¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Estrategias de Inversión. Analizamos los principales índices bursátiles, algunos de sus activos, y lo hacemos con el analista de IG, Diego Morín. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien. Un placer estar con ustedes. Diego, jornada cuanto menos tranquila en las bolsas europeas que han abierto prácticamente planas después de un mes de noviembre de subidas verticales. Si miramos a nuestro IBEX 35, el selectivo español también habría con ligeras subidas, igual que sus homólogos europeos, rozando casi los 9.900. Diego, ¿crees que después de estas subidas tan verticales, como decía, que hemos tenido y sin apenas retrocesos en el mes de noviembre, ¿podemos ver algún recorte en forma de respiro en lo que queda de semana para nuestro selectivo? Bueno, a ver, hoy partiendo de la base, no tenemos referencias en Estados Unidos por ese Día de Acción de Gracias, por tanto, bueno, es lógico que aquí en Europa sigan tirando las bolsas, esperando un poquito esas actas de la FED, aunque no esperamos grandes cambios en la última reunión de política monetaria del Banco Central. Y bueno, yo creo que lo más sano es que, bueno, lo más sano para mí, que el IBEX comience a descansar un poco después de una subida vertical, que prácticamente en V y que lo está llevando a niveles máximos jornada tras jornada. La referencia por arriba, pues es clara, son los 10.000 puntos, que históricamente es un nivel psicológico vital, porque en general, si digamos, de ese histórico, una vez que tocaba o superaba esos niveles, la corrección era brutal, ¿no? Y así lo pudimos ver también en marzo del 20 con la situación de la pandemia. Así que, no obstante, por abajo 9.700 podría ser una referencia interesante, pero por ahora no nos queda otra que seguir la evolución y las compras siguen adueñándose del selectivo español. Las compras siguen adueñándose del selectivo español este jueves, pero es cierto que hay determinados valores que se mueven a la baja, que cotizan el rojo. IAG es uno de ellos. Ayer es cierto que terminaba el día con subidas, pero hoy vuelve a caer y ha perdido en el intradía la zona que tanto le costó recuperar estas últimas semanas, los 1.80. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora, Diego? Bueno, a ver, el holding aéreo al final va a ir un poco al son del mercado de petróleo, que da ciertos respiros, pero los vaivenes que está teniendo también termina condicionando y, por otro lado, ayer rebotaba en ese impulso de ir otra vez en cierto pullback a zona de 1.85, 1.90 por las aerolíneas americanas que rebotaban con fuerza ante el mayor movimiento que van a tener los ciudadanos en Estados Unidos por el festivo que hemos comentado. No obstante, bueno, creo que la clave está en el 1.80. Este pullback que trae desde finales del pasado mes de octubre, bueno, pues interesante porque consolidaba zona de 1.70, pero a partir de ahí, zona de 1.80 a tramo de 1.90 es el siguiente punto esperado en el holding aéreo. A nivel técnico lo podemos ver, una estructura que generalmente viene con corrección pullback, pero sin consolidación de niveles previos. Así que ahora mismo, al perder ese punto psicológico en la jornada de hoy, veremos si no incrementa la búsqueda de aquí al cierre de la jornada del 1.75. Mencionabas jornada festiva hoy en Wall Street, no tenemos bolsa americana, pero es cierto que el Nasdaq 100 sigue imparable a tener orden del cierre también de ayer. En lo que llevamos de año, el índice tecnológico avanza un 11% y en el año repunta más de un 47%. Es cierto también que en la última semana el índice ha subido, pero no de forma tan exagerada, digamos, no han sido los repuntes tan fuertes. ¿Cómo ves el índice a corto plazo? Bueno, después de un 2022 muy complejo para el mercado de tecnología, hizo suelo en octubre del año pasado y a partir de ahí vemos un avance desde los 10.500 hasta los 16.000 actuales, haciendo una perfecta tendencia alcista a mínimos crecientes. Y sí es verdad que ya en términos más cercanos las correcciones son lógicas. Ya veníamos de un verano bastante, un poquito complejo en cuanto a nivel de agosto-septiembre, que se intensificó en octubre, pero bueno, los 14.000 creo que es un nivel de soporte medio plazo muy importante y como bien mencionabas, ese retorno a los 16.000 nos abre el escenario de ir otra vez a buscar máximos históricos. No obstante, pues nuevamente cierta precaución, pues sí es verdad que la consolidación de los 15.000, de esta directriz bajista de muy corto plazo, fue consolidada con rotura y volumen, pero veremos la capacidad que tiene, porque ahora mismo se abre el escenario de ir hacia esta directriz de esos 16.400, 16.500 puntos. Pero de momento el mercado de futuro hoy viene con ligeros ascensos, pero básicamente mañana una sesión más corta de lo habitual es probable que comencemos en el mes de diciembre, la próxima semana, con mayores alzas. Pero insisto mucho en ello, no es descartable que el mercado respire un poco y sea de su manera más natural alguna leve corrección que vendrá bien también para tranquilizar la situación vertical de estos índices. Terminamos mirando al mercado de materias primas, en concreto al petróleo, al petróleo que vive una volatilidad que tú comentabas cuando hablabas de IAG en las últimas jornadas. Ayer el crudo caía más de un 4% después de que la OPEC Plus retrasara, comunicara que retrasaba su reunión al día 30 de noviembre. Diego, a diferencia de las bolsas, de los activos de renta variable, que parece que están iniciando ya ese rally de fin de año, ¿crees que en el crudo se está produciendo la situación contraria? ¿Cómo ves la materia prima de aquí a final de ejercicio? Bueno, tenemos dos escenarios principales. El primero, el conflicto de Oriente Medio, en el cual parece que en ciertos países de alrededor de Israel, de Palestina, no quieren intervenir básicamente porque eso sería un tiro en un pie para ellos. Es decir, son productores de petróleo, eso condicionaría y perjudicaría su situación económica. Y después, por otro lado, la cancelación, entre comillas, de la OPEC Plus para este día 26, trasladado al próximo jueves día 30. Creo que son maniobras que están realizando dentro de la OPEC. Se habla de ciertas diferencias con los posibles recortes adicionales que puedan realizar para finales de año y de cara al primer trimestre del 2024. Y eso lo están aprovechando las manos fuertes para menear un mercado que al final está teniendo volatilidades muy bruscas. Ayer un 4,5, otro día un 6, al día siguiente recuperan un 4. Por tanto, hay que tener mucha precaución en este mercado si estamos expuestos en él porque la volatilidad intradiaria puede ser bastante fuerte. Referencias de 80 dólares para mí en el caso del Brent como nivel importante. A partir de ahí se podría abrir un escenario bajista a zonas de 75, incluso 74 dólares. Por arriba, la recuperación de 82, 83 puede ser clave y creo que la llave la tiene la OPEC Plus con posibles recortes adicionales que quieran impulsar nuevamente el barril de petróleo. Y por otro lado también tenemos la famosa desaceleración económica que esto puede también tener sobre la mesa su papel importante. Pues nos quedamos con esos 80 dólares que has comentado para el Brent para no ir hacia un escenario más bajista para el crudo. Diego Morín, analista de IG. Todo un placer como siempre y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a ustedes. El placer es mío. Cuídense. Gracias.